De jugarse la cárcel o la expulsión de España por vender en la calle sin licencia, a desfilar por pasarelas, protagonizar anuncios y conseguir un papel en una película. Hoy queremos que conozcan a una agencia de actores y modelos muy especial. Su nombre es bastante descriptivo. Top Manta, Top Model. Está especializada en modelos africanos y sería una más si no fuera porque no tiene ánimo de lucro. Y sobre todo, por dónde encuentra los modelos y cómo les está cambiando la vida. Es la noche y el día. ¿Les apetece ver cómo funciona la cosa? Vendré en la calle corriendo con la policía. Muy difícil y muy peligroso. No quiero ser mantero. No puedo vivir sin dinero. No puedo vivir sin nada. Yo prefiero venir en la calle con mantero por vivir. Yo voy a vivir por vivir. De Top Manta a Top Model. Cuando yo era mantero, gente me mira diferente. Ahora estoy en la frente de la cámara de los fotógrafos. Sentir bien. Sentir, ¿cómo se dice? Libertad. Top Manta a Top Model es una plataforma de moda, arte e interpretación, donde los protagonistas son manteros. La mayoría de los directores. Si queremos un casting de gente de color negra, hemos tenido que recurrir a irnos a otros países en busca de este talento. Cuando tú vas por la calle y de repente ves manteros, normalmente la gente no los ve. Pero si te paras y te detienes y los observas, te das cuenta que son chicos guapos, altos, simpáticos y con un talento oculto que está necesitado de salir. Pues esta es nuestra página web, pincháis en cast y aquí tenéis a nuestros modelos de la película anterior. Ahí están sus fotografías, una pequeña biografía de cada uno de ellos y los teléfonos de contacto para que cualquier productor, gente de la publicidad del cine pueda contactar con ellos. Varios de los chicos ya han podido hacer colaboraciones muy puntuales porque este mundillo es así, se trabaja por días, por horas. Es la primera vez que vengo aquí, es un estudio de ese modelaje y nos han seleccionado para rodar un anuncio sobre una firma de esas ropas. Soy de Senegal, he dejado mi familia, amigos, fue muy duro. He dormido en la calle y me he buscado la vida como he podido. Cuando me pongo delante de la cámara me siento bien, me siento, es como un cambio. Me gustaría algún día poder, no sé, conseguir poder trabajar como todo el mundo y poder cotizar. No le quitan el trabajo a nadie porque cuántos españoles hay que puedan hacer un trabajo chico de color, de dos metros, muy pocos. Estamos dando respuesta a una demanda de trabajo y ellos están también encontrando una oportunidad saliendo de la calle. Tom Monta, Tom Model cambia mi vida y mucha gente me llama hoy que dice, ok, yo quiero trabajar contigo por hacer fotos, por hacer videos. Esto de fotos de mi curso de cocina. Como yo tengo dinero, yo tengo tiempo para estudiar. En el futuro yo quiero ser chef de cocina. Algunos de estos chicos tienen papeles, otros todavía no, están a punto de conseguirlo. Yo he estado dos veces ya en el Ministerio, en la Secretaría de Estado y no me han dado una respuesta de momento de cómo se puede contratar a estos chicos cuando hay una demanda y cuando son necesarios para el mundo de la moda.